No voy a decir las películas, pero qué sé. Como tal, el veterano y el industrial luego reveló que le chegué las nuevas tomas de Madagüe. Las últimas tomas que pensaba, que pensé que estaban tramando algo más, pero me dijeron que las nuevas tomas eran para eliminar las referencias del siglo 90. De las películas, porque piense que vos podés hacer los cálculos. Y si te quedas, bueno, cabecera, ahí está, uno de fuera. Para eso, con las nuevas tomas para abordar, ya sea el vestuario o el vestuario del teléfono, que sacan, no lo sé. O sea, tienes que arreglar la línea de tiempo, porque no coincide. Me dijeron que era un verdadero alien que dio un realzo a la mente de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!